Música Señor Miguel González, muy buenas noches. Bueno, sí, realmente estamos todos con la expectativa y como les decía Rubén, a pesar de que ya tenemos años de esto, este teatro es medio como que te moviliza mucho, uno quiere estar en esta sala tan espectacular y quiere cenarle, quiere que la gente... Y además compartir con él su primer trabajo como solista es un honor porque, bueno, me ha elegido a mí, hemos estado tantos años juntos para participar en algunos temas, como otros músicos más, ¿no? ¿En cuántos temas lo acompaña hoy a Rubén? Yo grabé cinco con él, pero hoy lo acompaño en dos. Después hay un baldoñón. ¿Y en este CD, a vos cinco? Cinco, cinco en este nuevo. Y después hay un violonista y un baldoñónista y está su banda. Pero bueno, va a ser seguramente una noche inmemorable, más para él. Seguramente. Más para él que se lo merece porque es una muy buena persona. Yo cuando decidí en algún momento profesionalmente formar mi propia agrupación, encontré en él un amigo, cosas que por ahí en estos ambientes no es tan fácil, ¿no? Sí, exacto. Así que, bueno. Yo quisiera que nos cuente un poquito para mostrarle a la gente de La Paz, contarle un poquito su trayectoria. Bueno, bueno, yo me inicié hace muchísimos años con un equipo que se llamaba Lominuana. Ahí ganamos en Chajarín, un festival. Después probamos un pre-Cosquín y ganamos. Fuimos a Cosquín y llegamos a la final. Teníamos 28, 30 años y toda la fuerza. Hasta que se van los hermanos Cuesta a vivir a Diamante y uno de ellos descubre que se podía incorporar un acordeón en Juan del Gualeyá. Famoso tema, conocido. Sí, y bueno, fue un millón de discos que se vendió y a partir de ahí tuve 6 años con ellos. Y grabé y soy autor de propios temas, como leyenda de la Bacita del Fuego. Ah, la escuché con Hernán. Con Hernán, que Hernán, Rondán Grasso, estamos haciendo algunas cosas juntas. Bueno, a La Paz he ido infinidad de veces a la fiesta, tengo amigos de toda una vida. En La Paz y... Y bueno, La Paz y Linares. Obvio, sí. Diamante es Carlos Santamaría, Victoria es Octavio Azuna. Cada uno tiene su referencia. Su referencia. Usted dijo recién, estamos trabajando con Hernán. Ustedes, para contar un poquito, están visitando las escuelas, ¿no? Estamos visitando las escuelas, haciendo una charla didática musical sobre los ritmos y el cancionero de Entre Ríos, desde sus orígenes hasta la actualidad. Qué bueno esto, porque me parece que las escuelas, los chicos son el semillero donde hay que sembrar. Exacto. Y vos lo sabés muy bien, como docente. Yo también tengo un hijo docente que trabaja en una escuela de chicos especiales y ha formado un grupo maravilloso. Porque tienen su toque también ellos, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, sí. Bueno, lo dejamos porque ya... Sí, ya está la gente ingresando. Gracias por haber venido, porque yo sé de tu trabajo incesante, de que los logros, en definitiva, no son ni para nosotros, ni para nosotros. No, no. Son para sostener la identidad de la provincia. Tal cual. Ayer fue homenajeado en Sadaí, en Buenos Aires, Víctor Velásquez. Víctor Velásquez. Paragualpa, Xupanqui. Así que te imaginarás que para nosotros... Orgullosos como entrerrianos. Como entrerrianos. Bueno, y le agradecemos nosotros por el tiempo, porque fue él quien me invitó a mí en primer lugar. Así que bueno. La chamarra que yo quiero No la trajo la corriente Es hoy un da de entre ríos Una tierra diferente De que son caminadoras Chamarra de mis amores Arrimate a Puerto Sánchez Alegra a mis pescadores Me contó un felicianero Hace mucho tiempo ya Que te vieron fogoneando Con troferos de la paz Chamarrita, sos calandria Exajera de amistad Orgullo de mi entre ríos Bandera de identidad Chamarrita, sos calandria Exajera de amistad Orgullo de mi entre ríos Bandera de amistad Bandera de identidad ¡Opa! ¡Opa! ¡Guau! ¡Mita ríos a los criminales! ¡Mita ríos a los criminales! Chamarrita, montará Aceptar mi invitación Tender lindo algún pescado Un buen mar de cismarrón Que lindo nuestro destino Nacer por estos lugares Aquí tuvimos la dicha Que nos cantará linaje Chamarrita cabenciosa, bailecito de tropero A un rato un trotecito, en Puerto Sánchez temero Chamarrita sos garantía Orgullo de mientres ríos, bandera de identidad Chamarrita sos garantía Orgullo de mientres ríos, bandera de identidad ¡Gracias, Luz! Miquel González, es que todo va del cual ya No suena nada esa Sobre todo el pago Por donde no la anda Anduvo troteando al paso también Supo carenciarse Teniendo un ranchito Entre los alabos Se supo esconder Le dijo a los vientos Que los entranianos Le dieron la mano Y supo decir De nada le vale Amigo paisano Mandar sin caballo Miros al montiel Mi pago es poesía Es canta de mar Es anuncia de luna Con todo humildad ¡Gracias, Luz! ¡Gracias, Luz! Aroma de par Y manos callosas De tanto sefrán Mi pago es poesía Es canta de mar Es anuncia de luna Con todo humildad Y nuestro maestro Ginarés Cardoso Nos trajo la encuadra Con lo de Montiel Templo en su guitarra El canto de Montiel Y los arrojistas Calmaron su cerebro Fragó en sus letras Le llevó al manero Del silbo armonioso Que le dio un solzal Palito en minaga Pintaron paisaje Mostrando orgulloso El monte secular Mi pago es poesía Es canta de mar Es canta de mar Es canta de mar Con todo un milagro Mi papu es poesía Es cantar más Esa dulce de luna Con todo un milagro